hola amigos de youtube yo soy asas en reviews una vez más y bueno pues aquí les traigo una nueva review de hecho es el tercer intento que hago porque hace unos momentos hice la misma review y me salió con que no había espacial de almacenamiento y alcanzaba el límite del vídeo ya que ni siquiera tengo música ya borré muchos juegos de que me gustan tanto y aún así me sigue diciendo así que pues ya borré ahorita unos cuantos juegos ahorita los vuelvo a instalar así que pues ya pasaron dos veces esto y pues me tome otra paciencia para hacerlo y así si están viendo esto es porque me logré hacer todo el vídeo completo bueno bueno vamos a ver lo que sería primero la caja que es el set de la un s sella ya crack rabbit podemos ver que trae primero el enemigo de hill o wars 2 también aquí trae el pequeño logo del juego trae la imagen de lo que sería el set el título del set en otros idiomas contiene 91 piezas y es recomendado para mayores de ocho años en la parte trasera de la caja podemos ver el sistema intercambiable de armaduras la figura que incluye como se ve en el juego otros sets y lo que sería el set y sus cosas que puede hacer y también aquí las armas que contiene que en ese caso sería dos magnums y bueno pues ya viendo la caja también veamos el instructivo casi se me olvida que es idéntico a la caja lo único que cambia es que no contiene estas dos cosas trae más en más idiomas podemos ver todas las piezas que contiene como se arma la figura en las llantas y pues ya lo que sería todo el instructivo y se arma en 12 piezas digo en 12 partes me equivoqué y bueno pues ya viendo esto ahora si vayamos a ver el set bueno este es el set el set incluye un vehículo de la onsc una figura de de halo de la onsc y dos magnums vayamos a ver primero la minifig esta es la minifig es el spartan doglas 042 y bueno pues esta es la primera vez que enseño este este spartan así que vayamos a verlo bien podemos ver que el único que cambiaron de este nuevo spartan son los hombros y el casco ya de ahí afuera es lo demás de la armadura ya lo hemos visto en otros spartans podemos ver que trae sus dos magnums también tiene ese detalle de 042 en el pecho del lado izquierdo obviamente si lo vemos así y también tiene del lado del 042 un puntito rojo que no se alcanza a ver porque de hecho está muy chiquitito se alcanza a ver muy poquito ahí se ve un poquitito al lado izquierdo también podemos ver aquí en el hombro un detalle de un logo creo que es el logo del cobra no sé que logo es si ustedes tienen la figura porque aquí no se alcanza a ver para que me digan déganme en los comentarios si es que saben de que logo es con un detalle gris y color rojo el visor es dorado y está en un color como verde si un verde entre claro y oscuro también podemos ver la parte trasera del spartan que pues no es la gran cosa es prácticamente lo mismo y bueno pues así es como se ve la figura vayamos a ver el set bueno esta es la parte central del set que es obviamente lo que sería el vehículo chakra rabbit que es súper característico de halo wars 2 así que pues podemos ver que trae dos llantas en la parte frontal podemos ver que tiene esas dos piezas en color gris que le dan un buen detalle y estas piezas que son como triangulares y esos dos botoncitos de ensamble que a mi parecer no se ven tan bien esto si se ve bien esa parte para cubrir un poco la llanta de este lado podemos ver el logo de la UNSC muy bien hecho de hecho muy bien que tiene nada más que tiene detalles ya saben que mega blocks tiene detalles hasta en sus piezas también la parte frontal de aquí del set podemos ver en esta pieza que tiene una línea gris prácticamente el vehículo es un verde oscuro también la parte trasera podemos ver esta pieza que no sé que indique que sea creo que es para poner gasolina que de este lado no la tiene también podemos ver que tiene una llanta trasera aquí más grande que las dos anteriores el asiento que está muy bien detallado con esas cinco líneas raras tiene este pequeño volante para la figura se abre y cierra la cabina de este lado también podemos ver que trae dos piezas para agarrar tus magnums y pues también tiene este pequeño cristal que es un poco movible y el cañón que sería esto es como de cañón y esto es como metralleta que no está tan detallado está muy simple la verdad tiene esta pequeña pieza y esta de acá que ya lo hemos visto y bueno pues esto se abre y cierra también esto puede girar solo que pues como mi set es nuevo está un poco atorada y pues es muy difícil girarlo puede girar de los dos lados para allá y para atrás gira prácticamente esto a 360 grados pero no lo quiero mover porque se me va a desarmar así que pues ya viendo esto vayamos a la conclusión en conclusión pues este set la verdad me dejó maravillado más que por el diseño aparte del diseño que está muy bien diseñado excepto por ese cañón que lo siento muy sencillo lo demás ahí en fuera está muy bien hecho el instructivo armarlo pues es muy entretenido la verdad nunca me había entretenido tanto al armar un set me gustó bastante armarlo sobre todo esa figura que también está muy genial me gustó bastante con esos detalles debajo de la armadura en color gris que prácticamente se ve muchas veces en color negro pero en color gris se ve muy genial y pues la verdad este set está muy bien detallado tiene muy buenas fuentes muy geniales la verdad solo de repente en esta parte de aquí me confundí hasta se me desarmaba yo dije pues que cosa es esta pero yo me había equivocado en una parte así que pues pues nada la verdad les recomiendo mucho este set me gustó bastante y pues espero que les haya gustado dejen su like suscríbanse para más videos si eres nuevo en el canal por favor suscríbete necesito más suscriptores ya casi llegamos a los 70 suscriptores quiero llegar ya a los 100 ya estoy desesperado de tener siempre menos de 100 y bueno pues nada espero que les haya gustado y adiós